Música 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 Pues ya se armó Ya tenemos el fuego Prendido Música Música Estamos esperando a la comida Falta la comida Que tengo un hambre que no veo No he comido nada por la mañana Aquí está la familia que más come Y hoy están extendidos con la comida Vamos a ver que están cocinando Música Música ¿Qué hacen? A ver Mira Mira Aquí están comiendo y todo ya Pero esto de cosa es Nada, pero así no Mira, aquello se lo ha curado, mira Eso de cosa es Como que están comiendo y yo tengo un hambre que no puedo ver Mira No puede ser Mira esto, mira Mira, para aquí Mira, para aquí Mira, mira Mira, aquello se lo comieron el fuego No, 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 no Si, crudo se lo comieron Mira para allá No es fácil Mira para allá Los huecitos fue lo que hay Nada más No, pero así no Y esa, hay que infiltrar aquí Y esa infiltrar aquí Mira para allá Yuguita Especial Ya están andando allá afuera por la comida Eso te hace que aquí están comiendo Entonces, ¿no qué? ¿No qué? Lo mío es espoyito Espoyito, espoyito Espoyito Yo estoy aquí controlando los dos Ah, está bueno, está bueno Espoyito lo mío Vamos, vamos a ver Es falta que me apure un poquito eso Vamos, muévese, muévese Mira, cada vez que adentro te agarramos el plato en la mano Mira, pero no es para mí, mira Ah, no es para ti No, para saber nada más Porque qué casualidad Qué casualidad ¿Y eso? ¿Tres leches? Ah, de María Mira, trae una bananita de tu Qué rico ¿Cómo es? ¿Te comieron? Ya los niños comieron ¿Qué querés? ¿Vos a comer? Dos, ese es para mí Ese es el mío, mi amor Qué bueno Finalmente Mira, oído en salsa Arrocito y yuca Y el platanito maduro va a estar Especial Esto queda especial Mira el cuñado, mira Mira el cuñado, mira El cuñado El cuñado Maitiendo el arrocito también Arrocito con pollo Patadito maduro Mira, aguacatito Tenemos aguacatito también Ash Especial Se fue Vamos, que ya cogió el avión ya Duró la esquina Eso es Primer round Eso parte de la concha Difícil Vamos, que ya cogió el avión ¡Gracias! ¡No, ya voy a la misma derecha! ¡A ver Michelle! ¿Qué es eso? ¿Todo eso? ¡Ah, ya! ¡No! ¡Puedo! ¡Mini, mini fish! ¡Mini, mini, mini! ¡Mini fish! 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 ¿Y este para la izquierda de cosas? ¿Y eso para allá que cosas hay? ¿Para grabar? No, pero para allá dice Biding Loop, no sé de cosas. ¿O es para allá? Este es el trail, pero allá es donde yo que pezco. ¿Quieres salir? ¿Ves porque dice Biding Loop 8? Ese es para el campground. Este es el que va para el barro ese. No, es para allá. Yo lo veo como para allá. Para allá hace de eso. Párate conmigo y no te voy a decir nada. Mira, ella es la guía del grupo. Dime para donde es. Por aquí. Por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir entonces. Vamos. A seguirla ahí, que es la que sabe. ¿Estás muy lejos para allá? No. No, eso no lo puedes hacer. No me estás metiendo para allá, no sé. Ay, ve, tan fácil aquí. ¿Ven? Ah, eso sí Ah, yo creo que salga a la calle ahora Mira esa mata, qué grande está Yo le preguntaba a Evelyn, ella me dijo que era por aquí Bueno Evelyn dijo que era por aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? ¿Para allá? ¿Ve? Ella sabe para dónde es Vamos a ir Vamos a ir ¿De dónde? ¿Dónde estamos? Oh, nos hemos agarrado por ahí ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿A dónde? Sí Porque ese es lo que hace es que le da la vuelta a todo el loop completo así y sale aquí otra vez Este va para el refugio ese, para el... ¿Cómo se llama? El Forte ¿Estás listo? Vamos a ir Vamos a ir ¿Verdad? 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 ¿A quién te contesta? Hello ¿A quién le sale ahí? ¿A quién le sale ahí? ¿Verdad? 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 ¡Sí Nice Beautiful, beautiful Yeah Next What is next? Next, we're next Next, we're next What is next? ¡Vamos a ver! Voy a enseñar donde estamos Miren que belleza Esto aquí está, lo máximo Miren Esto es para el golfo directo Esto sí es Mar abierto Está revuelto hoy Cuando llegamos, el primer día que llegamos Estaba tranquilita, pero ya Se está acercando un mal tiempo Que entra dos por la noche Y por eso está así Está revuelto Pero esta plaza está Divino Especial Lo máximo acá Especial 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 Los campings Están cerca de la playa Este es el número uno Por ahora Está beautiful Sin contar Sin contar Red coconut Red coconut De Fort Myers Bueno Esto está espectacular Aquí son 40 dólares de la noche Tiene agua Tiene agua Electricidad Dump station No tiene sewers Pero vale la pena Vale la pena Todo está bello Todo está bello El fishing pier Tiene playa El campground Como pueden haber visto en mis videos Del campground Tú que puedes caminar Y sales al otro lado De la playa que está adentro de la bahía Que ahí siempre está calmadito Y el agua también está limpia También Pero aquí sí Esto es open water Esto es Maravilloso Aquí sí está limpiecita Lo que Está revuelta Mayormente Cuando es mal tiempo Más cuando es mal tiempo Que está revuelta Pero Especial Este viaje Vinimos con la familia completa Vinieron mis dos hermanas Somos tres Tres Harbin Y tratamos de coger Los hay más cerca Que se pudieron Y nada Pasándola súper bien Hoy es 31 de diciembre Del 2020 Cerraron Y por el mal tiempo que va a entrar Cerraron todo Lo van a hacer el show De los fuegos artificiales Porque va a estar lloviendo Después de las 8 de la noche O mañana 1 de enero Entonces que van a Reabrirte otra vez Y van a hacer Como la celebración Mañana a las 8 de la noche Si eres nuevo a mi canal Suscríbete Bienvenido Y si ya te suscribiste Pues gracias Bienvenido A las aventuras Yo Nosotros La familia de nosotros Es Tratamos de hacer Muchas vacaciones Tratamos Al año No solo es trabajo Y trabajo Y trabajo Siempre hay que coger Un pedacito de tiempo Para la familia Que es lo más importante Y pues Y nada Nos decidimos pasar el 31 de diciembre Algo diferente Fuera de lo normal Estamos Fuera Lejos de la casa Compartiendo Pescando Barbecue La playa O sea Es como que Lo máximo Este es lo máximo Espero que disfruten el video Disfruten el video Pónganme comentarios Hagan comments Comenten Comenten Y La aventura sigue Este video Posiblemente Tenga hasta 3 partes Porque es 9 días Son 9 días De video Eso va por lo menos Va a ver si lo pongo en serie Por lo menos 3 Va a ser 3 videos Por lo menos Por medio y 4 Ok Es bastante He grabado bastante Busca los videos y síganlo Para que lo vean todo Gracias por ver el canal Y disfrutenlo ¿Qué hacen? A ver ¿Qué están haciendo? A ver Mira Tomé Camaroncito Otra vez Veo para allá Coge una mano ahí Veo para que yo María Chacho Entramos para adentro Porque el agua Está amenazando para llover Aquí tenemos todo listo Que han entregado por 4 minutos Aquí tenemos La protagonista Y La subprotagonista Mi hermana Preparando el shrimp Mmmmm Limpiando los camaronesitos Y Mira Looking good Looking good El agua El agua El agua Y El agua El agua El agua No 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 El agua un cuchillo para el cuchillo ah es fácil ella fue la que me insistió que abriera un canal de youtube y resulta ser que no le gusta salir en youtube no entendí nada ya le cogió el cuchillo así que para adelante arroz amarillo con pollo con camarones bacon patadito maduro por supuesto arroz amarillo tiene que ser con patadito maduro para café y ensaladita está especial especial y y y y y y y